¡Jugar! ¡Jugar! ¡Oh, dios! ¡Hola, papá! ¡Hola a todos! Dígame, ¿Puedo jugar? ¡Tengo un pequeño ruero que de barro fabriqué! Cuando esté seco y listo, con ruero jugaré ¡Y todo! ¡Rerro,nerro,nerro! ¡Estúpido! ¡Rerro,nerro! ¡Estúpido! ¡Rerro,nerro! Lo pondré en venta esto Ah, voy a ver qué fue la compra Y creo que dice Un Tomás Puchalón Pero, ¿quién de mono lo compró? Trenes de Tomás Tomás and Friends Vamos a buscar Tomás Tiene diversión Gumball, nada que empiece así es divertido Diverso, divergir, diversidad ¿Qué tal Día de la Dependencia? Sí, donde todos celebremos la falta de libertad ¿Qué tal Peluc Hola? Peluc Hola, no es un mal nombre ¿En serio? Sí, para un surfista calvo